y ya muy buenas y estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos traigo splatoon 3 vale que está anticipado para jugarlo durante un día vale y es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y bueno pues vamos a ver qué tal luce este juego antes de que salga vale qué aspecto tienes pues la verdad a mí esto me gustaba por ahora ahora elige dono de piel como definir y actuar a esta boleta tiene un naranja peinado puede ser hay mucho más A ver, voy a enseñarlo todo, ¿vale? Liria Este me gusta Tu ceja La parte de abajo de tu vestimenta A ver, así Así Vale, están solo estas A mi personalmente me han gustado Y va a ser esta Así te parece bien Épico A ver, el monstruito El pequeño también, ¿no? Sí ¿Qué pinta le ponemos? Uhhh, así está tremendo Con la grieta, tremendísimo Sí A ver, ¿por qué? A ver, tengo que estar duérgico, vale Pero antes Bueno, apunta A tu medio del centurí Perfecto B tras el centurí Ahí como ese era donde Me quedo así Perfecto Este es el tutorial, ¿vale? Vale, un arma Los controles son como los detrás, ¿eh? Los controles Los inferiores El nave, ¿no? Vale Como puede, puedo, creo Aquí era un poco divertido Así que pasa entre las manos Así Esto Vale, aquí era, vas a prender Y aquí hay que tener cuidado porque es rarecita Porque no es de color, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy el colom O el colom azul Vale, rarecita Como podemos ver aquí Y si es que no hace mucho tiempo Sin que quema Vale Vale Cuando tiras una granada Tienes que recargar la tinta, ¿vale? Para que vuelva a tirar otra zona La zona es un lo que más basta La gente Y lo hace mejor Y nos lo pasamos bastante rápido La verdad es que es bastante, bastante Vale Vale Pulsa ZR y ZL Vale Y básicamente estas son Como las noticias, ¿vale? Aquí te dicen Por ejemplo A lo mejor cuando metes un mapa nuevo La actualización Y demás ¿Cuál ganará? Piedra, papel o tijera Que elige piedra Vale Vamos a ver los escenarios que hay ahora Que hay ahora Que es bastante amplio Solo esos dos O sea, solo se van a poder jugar Esos dos mapas Oye Antes de anticipar Solo se van a poder jugar Y bueno Nos vamos a dar una vuelta ¿Vale? Aquí podemos ver La ciudad está bastante, bastante chula Porque Creo que está un poco ambientada Como en compi O sea, con los rancas Vale Esto es para jugar online Lo único que no se puede disparar Pero cuando voy a disparar Hay un patrón Aquí vale Por aquí hay tiendas Como por ejemplo esta Que es una tienda de ropa Que es Artículo del festival Que dice Elige un equipo Piedra, papel o tijera Que más te guste Pues yo Voy a elegir Tijera Por decir Sí Yo quiero unir al equipo tijera Vale Entonces básicamente Ahora Dice que tengo una camiseta De Tijera Y ahí la tenemos Vale El equipo tijera Vale Por ejemplo Este señor también es tijera Este señor No podemos ver la camiseta También es tijera Este es piedra Vale Ok 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 Se identifican por la camiseta Este señor Papel Perfecto A ver lo que hay por aquí Un callejón Vale Es que yo quiero ver las tiendas Como por ejemplo Esta Hay distintas tiendas En las que puedes comprar Distintos artículos Y según puedas partir Podrás comprarte O cosas Creo que Por ser Festival Vale Por adelantado Todavía no se puede comprar Nada En ninguna tienda O por lo menos Eso es lo que me han dicho Las chicas Que está Por ahora Todo agotado Voy a ver otra tienda Y si está todo agotado Nos metemos En una pastilla Y ya Por ejemplo ¿Qué tienda podemos? Mira Aquí hay un cartete Vamos Team Papel Por ejemplo Está chulo A ver Una tiendecita Una tiendecita Esto parece Un tiendecita Este Perfecto A ver Si está todo agotado Nos metemos en partida Yo creo que está todo agotado Porque como es Ah no Esta no Era la anterior En esta se puede comprar ropa Pero como no tenemos nada Habrá que jugar una partida Vale Básicamente Hay algunas tiendas Que lo tienen agotado Y otras que no Vale Ahora Yo me voy a ir ¿Dónde está? Aquí Vale Esto es para jugar Aquí Así que vamos a jugar El Splatoon Vale Como siempre Tiene un modo de historia Y demás Vale Pero eso ya se da En 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 el juego En el propio juego Vale Aquí podrás acceder A los combates Míneas Y otros servicios Vale Hay que participar En combate en línea Ir a subir De nivel Y ganando dinero Esto es lo que os decía El dinero se consigue jugando Lo que he dicho Algunos modos Están resolvidos A jugar Vale Pues tengo que jugar Vale Pues tengo que jugar Aquí No tendré Vale Vale Es decir Que Básicamente Que dice Que mientras que Estamos en efectiva Que no vamos a ganar Nadie Vale 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 Pues Hay que jugar Aquí En los dos En los dos Mapas Que no ha dicho Y ahora Supuestamente Estoy Buscando jugadores Vale Pues voy a entrenar Aquí un poco De la puntería No tiene mucho De alcance Esta Vale Vale Ah no No puedo tirar Vale Ya en contrapartida Ha tardado lo suyo Pero bueno Ha encontrado Que es lo Lo importante Supongo que Todo el mundo Tendrá Tendrá El mismo arma ¿No? Vale Son tres equipos Y de cuatro jugadores Cada uno Somos doce jugadores En total Ah no Es combate Porque no se habrá encontrado El siguiente Hay gonia Cuando Vale Hay que empapar En el tallo Vamos por ahí Un poquito Bien Vamos a tirar Una 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 Continuando Lo que Tu vas O Va Venga Te mando 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 No Se han Desconectado No No Chicos Se han Desconectado Y no han Dejado Sin Partida Bueno Ne hemos Hecho Nuestra Primera Gear Que Locura que es locura, nuestra primera kill chicos, nuestra primera kill en menos de un minuto vamos a poner, por supuesto, nuestro nombre de Miguel barra baja me voy a poner el mismo nombre que mi código de fornite, así que ya sabéis chicos, código de fornite de la tienda de fornite, Miguel barra baja lo vale, es decir que básicamente que nuestro nombre lo han aceptado y no incumple ninguna regla me gusta, bueno, vamos a ver si podemos jugar una partida ya, por fin, de verdad vale, me estoy dando cuenta de una cosa y soy un poquillo bobín, ya que podría, o sea, se puede mover con el joystick vale, pero solo se puede mover en un eje horizontal, vale para hacer vertical, bueno, vertical y horizontal y todo, es con, digamos, con el mando, tienes que mover el mando pero con el joystick, si tiene el eje horizontal, o sea que eso, no está mal toma granada, hay que tirar, o sea, la granada tiene que ser así, moviéndolo para que no me disparen, por un momento, vamos, respiramos es sorpresa, es sorpresa, vale, uh, ha encontrado muchísimo antes va, 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 chicos, chicos efecto de dos equipos ah, mira, pues antes hemos jugado en el otro y ahora vamos a jugar en este, vale vale, tinta lista voy a tirarle por aquí, vale se puede seleccionar y todo donde te va a tirar esto, está muy bien esperad, que no se quiere despertando ¿qué es por aquí? porque por aquí tengo una reja bastante vaya, yo supongo que lo esperaba, ahí va, hay un hoyo junto cuando termina una reja, la verdad es que amable donde es la dos, ¿sabes? porque hay un hoyo súper, súper amable vale, vamos a pintar por aquí, porque esto no lo ha pintado yo mira, 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 tengo granadita por ahí para pintarlo a un guau, guau, es que bueno, es que bueno, hay que eliminarlo este tío es bueno, es el marina este toma granada me tiró una granada por ahí te encanta guau no, otra vez, estupeta, estupeta vale, perfecto vale, perfecto agarro esto también no me tiro hago, hago la red chula la red chula no, 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 no guau, estoy emocionante súper épica pintando como las mejores pintores pintando el tiro ¡eh! un cangrejo guau, qué tirote ha llevado con el cangrejo que tirito vale, nuestra ulti, nuestra ulti vamos, vamos, vamos pinta, pinta, pinta no, me lo han reventado no, no conforme va haciendo daño va pintando bueno, va a pasar con siempre también me ha aparecido la nava se va recargando tu super vale, y tu super pues en mi caso es un escudo del tormento o algo último minuto ¡oh! ahora se ve lo más chulo que es el mapa superfílicado ¿sabes? va, uy te iba a matar te había aparecido la nava si no le hago la ratichula le hago la ratichula la ratichula ¡oh! se ha comido le iba a disparar me había quitado me había quitado daño no, no me matéis la de hecho la ratichula máximo le da 29 segundos sal ya, sal ya corre, corre, corre con la tinta, con la tinta con la tinta sal, 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 sal vale, buena ahí está andrejo buen tanque eh, aquí sé que va a salir por aquí aquí te he pillado te he pillado con la manito en la masa te mato te mate te mate te he matado te he matado vale vamos a ver me ha pintado un poquito de por aquí wow, esto es muy chulo vale, ahora es lo mejor que vamos a ver el mapa arriba no sé si lo habrán conservado de anteriores de Splatoon vale y ahí se va a decir siiii wow nos ganan eh ah, no han ganado por nada nos han ganado por nada y si y si, pero bueno es una buena partida la verdad para ser nuestra primera partida oficial no hemos hecho una kill y bueno vamos a echarnos otra vamos a echarnos otra por aquí aportación bueno 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 no está mal no está mal no está mal no está mal está muy bien vale no me quejo no me quejo no me quejo a ver la verdad es que los tíos eran buenos pero yo no sé está bien ha sido una buena buena que viene en la ola eh nuevo escenario dime que si no esto es lo que ah los resultados ojo yo soy quien tijera eh no me lo puedo creer va ganando mi equipo vamos va ganando por poco pero vamos ganando el team papel se está cayendo vale 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 nuevo escenario vale 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 nuevo escenario no está más nada vale vale y ataque ah mira estos son los de los tres equipos los de los tres equipos vamos a jugar de esos vamos a jugar de esos de los tres equipos se llama ataque tricolor solo puede salir un mapa pero bueno vamos a jugar de esos ataques tricolor que digamos lo nuevo que han implementado en este Splatoon vale el ataque el que son tres equipos de para acá bastante bien esos tres equipos una partida de tres equipos vale y eso está bastante bastante bien solo puede salir un mapa es lo malo hubiera molado y hubiera salido más mapas pero bueno no pasa nada no pasa nada vale combate temático no combate temático este equipo va a encabezar ah el termino de la primera parte así que no puede se tiene estación si pueden celebrarse combate tricolor o combate temático vale 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 todavía no puedo me ha dicho que no puedo así que nosotros a jugar el el dedo de equipo a ver si conseguimos ya nuestra primera win eh para ver que soy un poco ansioso ya que solo hemos jugado una vale vale eh como es que ha sido un bot es más fácil pero el truco está en salir y como es y para vale 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 empieza el combate el juego vale de platoon 3 oficialmente sale el nuevo del siguiente así que ya queda para disfrutar de esta gran entrega de esta vale esto es un este tricolor pero digamos por el en plan se basa en el equipo tijera y además nosotros somos cuatro no podemos perder dios casi me la tengo ah te salgo te salgo uy ah te salgo te salgo te salgo te salgo por detrás y una ratizuela cuarto que buena ah me sale otro eso no me lo esperaba eh muy mal guau 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 ah vale sale el porcentaje que vamos perdiendo como con los azules que ha pasado que somos cuatro literalmente vamos perdiendo tu 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 eh tu que haces me ha toque vale ya ya te la dejo y van un desco pero que vamos perdiendo que la fuja me lo esperaba Y son dos tíos los azules ahí Vale, bien, ponen ahí ¡Aquí, aquí, aquí! No puedo Vamos a quitarle a los azules A los azules Abre bastante ahí Trenada por ahí Es que es ese terreno Es ese terreno A ver Aquí, aquí hay un tiro Vale, muerto Si seguimos perdiendo Pero si guiamos muchísimo Es imposible, vale, por aquí no puedo evitar Buah, el equipo amarillo ha pintado eso Ah, no No, hemos perdido la última señal No No, que eso ha pintado eso Buah, pero vamos a ir a un periódico Voy a... Voy a pintar todo esto Vamos perdiendo aún así Y yo soy el único Cuando lo he mirado era el único con vida, ¿sabes? Último minuto Va, 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 va Buah, ahora va ganando el equipo amarillo ¿En serio? Buah, el equipo amarillo, claro Claro, lo que vamos perdiendo O sea, aquí tenemos como... Buah, es que eso también creo que hace mucho Buah Verdad, verdad Está reñido entre ellos dos Y somos cuatro Y literalmente vamos perdiendo Es totalmente increíble eso O sea, literalmente está reñido entre ellos dos Y vamos perdiendo Voy por detrás Voy por detrás ¡Una aquí! ¡Una aquí! ¡Una aquí! ¡Una aquí! Tercera aquí De lo que ya vamos jugando Voy a poner esto por aquí Nah, nah, nah Ni de broma No se puede, vamos ¡Ah! Vaya Nah, ni de broma La verdad Se ha hecho lo que se ha podido No se puede ganar, eh. Se lo está resistiendo la victoria, se lo está resistiendo. No, no, ha ganado la vaina. ¿Cómo puede ser, tío, que literalmente seamos un equipo de cuatro y los otros de dos? Y aún así nos ganen, tío. Es increíble. Que no, que no, que no. Espérate, voy a ver si puedo cambiar de arma porque de verdad no tiene espacio de arma. Aunque bueno, es la... es la más idea. Pero bueno, vamos a echar otra cosa. Ahora veremos todo lo de las armas. Pero yo quiero conseguir mi win. Vamos a echar esta una partida más. Buscando jugadores, ¿no? Son todos equipos tijeras, así que... Pero es que claro, es lo que me parece raro. A ver, ahora mismo por porcentaje es más fácil que te encuentres con un equipo tijeras. Más que nada porque vamos ganando, ¿no? En este duro. Vale, equipo tijeras hay cuatro. Cuatro equipos tijeras. Ahí que estoy. Cuatro equipos tijeras, cuatro equipos piedras. Vale, vamos, 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 vamos. Hay que pintar, hay que pintar. Yo quiero conseguir mi win. Vamos, 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 vamos. Se pinta, se pinta, se pinta. Yo lo que voy a intentar también es infiltrarme en su aso. En su aso. No, no. La gente parece que va a equipos muy agresiva, ¿eh? Yo no me iría tanto a los... Me llama a lo... A lo amigable. En este se ve que no aparecen los... Vale, voy a pintar más o menos. Ya tengo casi mi win. ¡Le caigo en la cabeza! ¡Le caigo en la cabeza! ¡Ah! Lo he matado, lo he matado. Lo he matado 100%. De hecho, ha eliminado a Hoppe. Venga, muerto. Vamos. Vamos. Estamos ganando. Está literalmente todo eso rojo. Todo. He pintado yo bastante para que... ...hieras arrucas y haga así. Suba por aquí. Le pillo la altura. Salto. Salto por aquí. Voy a experimentar. ¿Vale? 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 Va, 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 va. Ah, que es un escudo eso. Y yo sin saberlo, ¿sabes? Es un armado chata. En serio, pero como... No, pues no está tan claro, ¿eh? No está tan claro. Están pintando mucho. Nos estamos confiando. Chavales. Nos confiamos, ¿eh? eso no está bien que hemos empezado súper bien hemos empezado bastante chivales del rodillo está haciendo su trabajo ya por ahí una granadita para que pinte un poquito y hago así y hago la ratizuela la gorra la ratizuela muere 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 perfecto ha muerto perfecto vamos a por arriba No sé lo que está pasando Muerto otro, he hecho ahí una asistencia Como he podido No puedo matar, no sé ni dónde vivo Wow, aquí partía bastante Se me quito un segundo y me viene otro Le hago la ratichuela, le hago la ratichuela Vale, perfecto muerto otro Wow, qué dupliquismo Cómo he sacado Vamos, vamos volando en esta partida Me voy volando en esta partida Vale, voy a llegar, si por favor Wow, se ha comido uno mi granada Se ha comido uno mi granada Se la ha comido Se la ha comido Vale, vale, vale Creo que ganamos Vamos a ver el mapa, pero creo que ganamos Wow, wow, wow Qué paliza, qué paliza, qué paliza Qué paliza Mi primera victoria en Splatoon Y no hemos sacado una locura Pero una locura De kills O sea, no hemos hecho una doble Luego me he cargado un tío con una granada Que la he tirado ahí para pintar un poco en su base Qué locura Número uno en combate Número uno en atraer a atenciones Decía, venían todas por nosotros Qué locura No me lo puedo creer Mi primera victoria en Splatoon Vale, en Splatoon Mi primera victoria en Splatoon 3 Y a la tercera Qué locura Qué locura Estaba destinado Vale, y ya que hemos conseguido Nuestra Nuestra primera victoria Vamos a ver Una cosa Vale, otra vez Nosotros tenemos armas cuerpo a cuerpo Y ellos también Pero ellos quieren tres armas de la misma Y eso no es bueno Porque no tienen ellos otro tipo de ataque Entonces Ve, tomando, tomando, tomando La pago granada por ahí Que hay siempre pago por ahí Vale Puso la granada que levanta en ellos Me da A ver Perfecto No pasa nada, no pasa nada Hay bútor Hay bútor Aquí sería clave Vale, vamos a tirar Vale, ha llegado Vale, ha llegado Muy buena, muy buena Muy clave, muy clave Muy clave Mata a este señor Vete, vete De hecho Yo quería poner Aca por ahí ¿De lo que he quitado yo? Me gustaría la verdad Poner aquí una Una cinta Ah, no han revistado No, pero eso Buah No se me va mucho Ahora Aparece como la espalda Me he encargado Me he encargado Me he encargado Otro tío Con ulti Con ulti Perfecto Lanzo eso por ahí Para pintar un poco de lo suyo Lanzo otra Vale Vale Es muy bueno Ponerse la ulti por ahí Vale, se me ha acabado la ulti Lanzo otra por ahí Vale, me he encargado Un tío con una granada Un venido a partida Vale Lanzo otra por ahí Pa' aquí De nada Da mal Que lo diga yo Pero Último minuto Nosotros Nos estamos haciendo Un poquillo Con el Con el centro Pero cuidado Vale Me he encargado A su tío Él también me ha matado Pero cuidado Cuidado A ver Buah 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 No nos podemos tranquilizar Lo tenemos bastante ganado Pero tenemos que seguir así Chavales Tenemos que seguir así Yo con mi ulti aquí arriba Que no creo que me dé tiempo A recargar otro Pero es que ha sido muy clave Lo de tener la ulti aquí Y las granadas de aquí También son muy claves Voy a viajar un poquito Por aquí Vale 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 Muero 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 No 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 Me forro la vida Soy el último Superviente Un huevo y Me he ganado Partido intensa la mía Porque la verdad Me han salido Todo lo que quería hacer Poner la ulti arriba Y estar disparando Y como se le ha liado Al tío Yéndole por detrás Porque pensaba que estaba Al lado de la ulti No No Paliza 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 La verdad Lo hemos jugado Bastante bien Pa' tener El arma tan Mediable Que Está muy bien A ver si No os dan Algo de experiencia No nos dan Experiencia Chicos No No nos dan Experiencia Vale, tipo piedra Pinta más que arriba Tenemos bonificaciones Pues se ve que a veces no Vale, este es un nuevo mapa Nuevo mapa, nuevo mapa No me lo sé, no me sé la verdad El centro, lugares conflictivos Vamos a intentar cerrarlo Yo creo que aquí es como más que vale La verdad es que hay mucho ¿Qué haces aquí, señor? Bueno, si, señor, que no yo vale Vale, vamos No, vamos, es que no, antes No, 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 no Tampoco me si puso este mapa Entonces, no, no, no Me ha vinto esto No me lo puedo Pero es que se me desconectado Yo la verdad Llevo literalmente una hora De juego Es normal Pero claro, si tengo que estar siempre Con la misma escopeta Roñosa Y además me hago buena O sea, porque Te hago buenas kills Pero es que no puedo más, tío Me hago muy buenas kills Porque mira, en esta partida Me he hecho seis Me he hecho seis Y me han matado tres veces Y ahora los compañeros Se han hecho una kill Uno, cero Me han matado dos veces Ay, qué tristeza Y lo peor es que yo he tirado dos veces Mi ulti Pero es que hay Los dos de abajo míos No las tiraron ni una vez Era malísimo A ver Hay un tío que se llama Toa Vale, este mapa no lo sabemos Va Va, va, va Tenemos Vale, ellos no tienen Ellos no tienen esto Ellos no tienen arma Puesto a puesto Ellos lo único que tienen Son como los otros A mí Ahí voy a hacerlo De siempre Seguro para mí Siento todo esto O si lo quieren Ahí bueno Muy buena ahí Qué buena granada ahí Desarto Desarto Desarté 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 No, ahí está nada Desarté 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 Ia por Led McCoy Se ha matado mutuamente Bueno Bueno Ahí Hay brutas, pero que no tiene escala Vale, muy buena la menada, eh Los siguientes, para matarte ¡Buah! Tengo que subir, tengo que subir No, pero tengo que bajar luego Ya lo sabemos todos que todo lo que sube baja Eh, la otra vez Me acabo de cargar un chinchuza, pero... O sea, no sabía que estaba ahí, el chico estaba subiendo ¡Techo la envolvente! ¡Techo la envolvente! ¡Que a ti también! ¡Techo la envolvente! Vale, pongo por ahí, la tuu la voy a poner arriba No, voy a chupar... ¡Vó! ¡Va! ¡Ah, ah, ah, ay! ¡ honestly! ¡ual주 pa-ho! Vale, estamos glory, suspens ¡Qué más tía, la... dimensions también tengo la envolvente! ¡No! ¡No techo la envolvente! ¡Si, si, si! ¡Ah, qué murillo Pero aquí se mata a mis compañeros Vaya ¿Vamos? Vamos ahora mismo bastante Yo voy a decir Ganando porque Los porcentajes lo dirán Pero ahora mismo vamos bastante Vale, pinto, pinto Pinto, pinto, pinto Por aquí La hago a ti también, te hago la envolvente Lo sabe, tú lo sabe y yo lo sé Estamos pintando en círculo No sé si lo sabe también Te he hecho la envolvente Te he hecho la envolvente Vamos, hemos ganado Bueno, 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 bueno Así, así, ¿eh? ¡Vamoo! Bueno, en realidad sí un paliza, ¿eh? Hemos ganado Vamos Número uno en atraer atención Y número uno en daño soportado ¿Cómo aguantamos de verdad? ¿Cómo aguantamos? ¿Cómo aguantamos? Ahora vamos a ver las estadísticas de nuestro equipo ¿Vale? Estadísticas muy facheras Seguro Vale No, 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 no han dado ni la verdad La verdad no se puede subir de ahí Bueno Vamos a darle a terminar ¡Ah, es la estadística, la estadística! ¿Qué es lo que más me interesa a mí? Kills He sido yo el segundo que más Kills, o sea, las veces que me han matado El segundo O sea, porque el primero ha sido el de él El Elmeri Después, veces que he activado mi super Tercero La verdad, la he activado solo uno Más, esta partida ha sido medio Ha sido medio, esta partida Ha sido bastante, bastante, medio Pero bueno, vamos a hacerlo A ver si el de A la Si no nos dice es que yo creo que Como esto es como así A ver A ver El del arma Calzado Vario Yo quiero ir a la arma Y bueno chicos Ya he encontrado la opción De cómo personalizar tu personaje Plan de arma y demás Aquí son las armas, ¿vale? Que tenemos entre todas estas La verdad Está bastante, bastante chulo Se llama aquí a las frecuentes ¡Uuuh, ok! De la divide, ok Ok, ok Sí, sí, bueno Está, está chula Yo me voy a elegir esta pistolita ¿Vale? La que llevo ahí abajo Pues porque lleva Bastantes cositas O sea, lleva Este rodillo Puedo elegir entre este rodillo ¿Vale? Y yo creo que De este Digamos De esta super ¿Vale? Que es la La de las Yo le diré La de las bebidas En el head ¿Vale? Yo creo que me voy a quedar Con la pistolita esta Que me ha gustado el diseño Y bueno Pues vamos a probar Una paz Bueno, no está No está Nada, nada, nada Mal Pero Seguimos teniendo Un poco alcance Entonces Voy a darle a personalizar ¿Vale? Y Me voy a poner un rodillo Sí Me voy a poner un rodillo Rodillo Din Dinamo Rodillo Este Y aquí también se puede Configurar los accesorios ¿Vale? Aquí tenemos todos los que hay Yo me voy a poner Este Está bastante chulo Bastante Pacheco De ropa De ropa Son Solo hay dos ¿Vale? De ropa Solo hay dos ¿Vale? Como podemos ver aquí No puedes cambiarte de ropa Durante el festival Y De calzado Sí Y de calzado Me gusta ¿Y de reacciones? No, de reacciones tampoco Vale Y así se nos habría quedado El personaje Está guapo Así que Vamos a practicar un poco ¿Vale? Guau Tarda mucho No sé si cambiármelo Es que así Lo estamos probando ¿Y esto? Tiene muy buena pinta ¿No? Tiene pinta De ser pistolita ¿Eh? A ver ¡Uh! A ver A ver A ver Dispara un globo Parece que dispara Un globo Sí, sí Tiene bastante Gordo Alcance Y a ver La super Ah Para moverte Es un gancho Uh Es un gancho La de estas Súper Tremendo Vamos a ir probando Si hay armas que me molen Si las podemos ir probando Un arma que también me ha gustado En pelea Ha sido el pincel Brocha O pincel No, no, no Yo era pincel Lo que llevaba la gente Oh Pincel es muy clave Sí, sí, sí Pincel Pincel sí me gusta Un poquillo más Porque es más Como una espadilla Mira Sí, sí, sí A ver A ver A ver cómo lo usaría Ah, pero Él lleva La arma normal Él no lleva La arma buena O sea El que llevo yo Sí, sí, sí Él lleva La arma La arma Me han dado Y a ver La última En plan La super Y eso Vale Aquí fue un objetivo Y lo rellenta Ojo Vale Está super Tampoco me disgusta Ahora Ahora vamos a probar Una que me ha La verdad Me ha molado bastante Cuando la he visto También Es la mini La tintralladora Hay dos Yo voy a elegir Esto A ver Para que me hago Mío La ulti Que tiene un poquillo Rara Buah No es mi Ningún En plan Es como El sushi De carga De Fortnite ¿Vale? Que tiene que tardar Un poquillo Y ahí dispara El sushi Pinta bastante Pinta Pinta Nada Pero no me gusta Porque es de carga En plan No es de disparo Así rápido Y yo creo Que con la que más me A ver Por ahora Vamos a probar Un francotirador ¿Vale? Cargatintas Con mira Vaya 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 Pobre Vale No es de muy lejos Pero una distancia Así Le doy Como podemos Y a ver Y al sitio de arriba También le doy Vale Vale Tiene bastante distancia Y a ver Vale Ahí se le doy ¿Vale? Es bastante difícil Porque con la sensibilidad Que hay Vale Vale No he estado nada mal Vale Vamos a probar Esto no me da excepción No la verdad Lanza tinta plus Y vamos a probar Un paraguas La verdad Ya solo me quedan Las pistolitas Y los cubos Que Vamos a probar Esto Por ahora Me quedo con el pincel ¿Eh? El pincel Muy pobre No lo puedo creer Escudo Y dispara ¿Qué? Guay Este también Está chulo ¿Eh? Es plan Mira 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 Espérate Voy a probar Una cosa Si es lo que yo creo Que es Que locuro No me lo puedo creer Es que funciona Como escudo Chavales Ah vaya Tiene que irse El paraguas El otro paraguas Mira 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 Que locura Y además El paraguas Quita daño No 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 Voy Voy con estas armas A la partida Voy a La otra Más o menos He enseñado Las que más me han gustado Pero es que la verdad No hay así Ninguna Así Que Ya estuvo Que el otro Ya son cubos Y esta Es el mismo Que el pincel Vas a probar El arco Porque es una De las nuevas Armas Pero yo me voy a quedar 100% Con el Con el Con el paraguas Vale No 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 me gusta Es como el Es Quitar 35 Y No 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 Y la verdad Para colorear A ver Para colorear A ver Pero es que Esta última Me parece De las más chetas Que hay Mira Está súper Mira Selecciona El enemigo Y son cañones Que le van Todo a poner Pero yo voy a elegir El paraguas El paraguas Me ha flipado Va a probar Más Vale Como por ejemplo Aerógrafo Aerógrafo Esta va a ser Tipo Esta no está mal No tiene mucho alcance Pero no está mal O sea Esta bastante Está bastante bien De hecho Esta bastante Bastante Esta no está mal Pero bueno Para limpiar Todo el sol Y para seguir Probando armas Vamos a echar Una partida Yo la voy a jugar Con el paraguas Vale Me ha flipado La mecánica De que sea también Escudo La verdad Me ha gustado Bastante Donde estaba El paraguas Aquí Te pone Las que has probado Las más frecuentes Vale Y yo voy a elegir Este paraguas Porque me ha flipado No sé cuál será Su ulti Son torpedos Parecen torpedos Su ulti Así que vamos A ver Nos vamos a meter En una partida Que tiene Esta Es que os digo Lo bueno Vamos a ponerlo En informal Vale Es que os digo Lo bueno Lo bueno O sea A mí La pistolita Me da bastante Igual Que es como Una escopeta Porque A mí lo que me importa Es esto Mira 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 Que quita daño El paraguas Y además Pinta O sea Mira Bimba Ya tengo el paraguas Bimba Tiene que recibir Un poco de daño Y el paraguas Rebota un poquillo Y demás Mira Le ha sido un poco de daño Y va dejando una estela El propio paraguas Está bastante bien Porque digamos Si tú mueres El paraguas Va a seguir pintando Sí Vale Ellos llevan Buah Somos tres Para Dos Pinta bastante bien No pinta nada mal Como podemos ver Lo malo es que No F La primera partida Ha costado La verdad Pero pinta bastante bien El paraguas Me gusta Me gusta bastante Si a mí lo único Lo único que me ha gustado Ha sido lo del paraguas Que ha sido una locura O sea Lo del paraguas Mirad Mirad A ver si puedo A ver lo que pinta Bueno pinta una línea Pinta una línea Bastante considerable Voy a activar El replicador Porque si no No me deja ¿Veis? Ah porque ahí lo ha reventado Ah Espera Si no tengo paraguas Si se tienen que recargar Vale voy a recargar Pumba Ah Ahora me dejo Vale El paraguas Básicamente Mantener el botón De disparar Todo el rato Hasta que se te acabe La cargada Tenemos un pincel Y ellos tienen una minigun Vale la minigun Ya hemos visto Que es bastante Bastante mala Porque la minigun Vuelvo a repetir Es como el subsiste Carrera de Fortnite Vale O sea tienes que Esperar como 3 segundos Y a los 3 segundos Ya dispara Pero aún así Me parece bastante Bastante mala O sea No me parece Me la esperaba mejor La verdad La esperaba mucho No Realmente la minigun Es La verdad Me traía A ver A ver Guau Como pinto Como pinto No, no, no Pinto Pinto Uy No, no, no No, no Me he salvo Como pinto A ver Vale, vale Vale, vale Vamos pichichicha Pero bueno A ellos también Están aquí No creo que tanto Como nosotros Vale, vale, vale 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 Me la ha bloqueado No podía ser niña A ver Si empezamos así la verdad No me da tiempo ni a echar uno Vale, 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 buena super Muy buena super Ahora voy a recargar Para echar el paraguete No, que buena granada Vale, para el paraguete Junto para el paraguete El gargú Dispara Dispara por ahí No hace nada ahí Y así se tiene gargúete Todo eso Vale, vamos de tinta Te disparo misiles Te disparo misiles Lo veo bastante mal Pero bueno, da igual No estamos divirtiendo Con nuestro paraguete Con nuestro paraguete No estamos divirtiendo Por aquí Mira, 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 mira 3, 2, 1 Paragüete, paragüete Vale, vale, vale Tiene para pinta Vale, vale A ver, el paragüita ayuda, pero ayuda para hacer ruido, a ver, para hacer ruido, lo sueltan, pensé que tienes que seguir detrás del paraguas, porque el paragüita ayuda para hacer ruido. Y el paragüita va tintando todo. La verdad, un poquito F tenemos que hacer F en el chat. F en el chat, chicos. F. Por esta primera partida con el paragüita. F. Así que, bueno, chicos, estas van a ser mis impresiones del juego. A mí me parece muy, 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 muy buen juego. Ahora que he descubierto lo de que puedes cambiar armas, me encanta, la verdad. A terminar. Y la verdad, me parece un muy, muy, muy buen juego a nivel de gráfico. Bastante divertido a nivel de jugabilidad. Pero es que a mí, la verdad, en todos los Splatoon, a mí lo que más me gusta es el modo historia, ¿sabes? Entonces, es como que, pues no sé, el multijugador en este está muy, 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 muy bien hecho. Ya que van a ir metiendo nuevos mapas y la verdad, eso nunca está de más. Miran, hay un montonazo de mapas, de mapitas. Y bueno, pues a nivel así de armas y todo eso, yo que os voy a decir, a mí la verdad el paraguas me ha maravillado. O sea, literalmente me alucina. Y ahora que estoy diciendo las impresiones, me estoy dando cuenta de una cosa, ¿vale? Del paraguas, ¿vale? Y ya termino. Y es que si tú lanzas el paraguas, ¿vale? Cuando el rastro de tinta va gastando, como podemos ver en el cargador. Entonces, eso nunca está de mal saberlo, que bueno, es un dato curioso. Así que, bueno chicos, suscríbete al canal, Miguel para Bajalor, dale like, activa el canal, no perdéis nada y adiós.